Los productos agroalimentarios con denominación de origen y los patios de la provincia, grandes ejes de la oferta turística cordobesa. El Patronato Provincial de Turismo ha mostrado hoy su respaldo a dos productos turísticos que ponen el foco en recursos propios de la provincia. Los alimentos que cuentan con denominación de origen protegida y el proyecto Patios con Color, que tiene como protagonistas a los patios de los municipios cordobeses. La Sala 1 del Pabellón de Andalucía ha acogido la presentación de un vídeo promocional sobre los productos agroalimentarios amparados en las siete DOP de la provincia. Un instrumento enfocado a su comercialización y su puesta en valor que ha sido financiado por el Instituto Provincial de Desarrollo Económico. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha destacado durante la presentación la importancia de adaptarse a las demandas del turista de interior. Sabiendo convertir lo que han sido las dificultades en posibilidades, somos muy conscientes en estos momentos en los que estamos afrontando esa recuperación de la nueva normalidad, esa reactivación también de la economía y de nuestros sectores, en este caso económico, pues somos conscientes, como decía, que lo que tiene Córdoba, lo que tiene único a nuestra provincia, va en perfecta sintonía con lo que hoy en día los turistas demandan. Ruiz ha chincapié en que contamos con cuatro denominaciones de origen de aceite, la de Ibéricos de los Pedroches y la de los Minos y Vinagres de Montilla Moriles. Pocos territorios, podrían decir, que cuentan con siete denominaciones de origen protegido en cuanto a sus alimentos. Tenemos todo lo que hace falta, todo lo que está demandando ahora mismo y las nuevas tendencias del sector turístico. Y para nosotros ese sector es absolutamente clave, es estratégico, porque es un sector que genera empleo, que genera riqueza y que genera desarrollo económico. Y un empleo, además, muy ligado al territorio, que nos ayuda a luchar contra esa pérdida de población que estamos experimentando desde hace un tiempo en el mundo rural. La presidenta de Iprodeco, Dolores Amó, ha destacado la apuesta realizada para difundir estos productos. Hemos hecho una apuesta importante en estos meses para que ustedes conozcan esos productos de calidad y excelencia que están bajo el paraguas de nuestras denominaciones de origen. Queremos que todo el mundo lo conozca. Estamos haciendo una apuesta por poner en valor lo nuestro, nuestro producto y que se consuma. Por otro lado, se ha presentado en el marco de Fitur el producto turístico Patios con Color, una iniciativa que utiliza como hilo conductor los patios para dar a conocer a turoperadores, agentes de viajes y prensa especializada los recursos turísticos con los que cuenta la provincia, en concreto los municipios de Iznájar, Rute, Priego de Córdoba, Lucena y Montilla. En el concurso provincial, este año, 2021, que es un año todavía marcado por la situación que nos ha tocado vivir, tenemos 130 participantes. Tuvimos el máximo, el récord, en el 2019, con 150 participantes en toda la provincia, pero estamos muy por encima de aquella cifra con la que empezamos a promocionar nuestros patios de la provincia, que eran 49 en la primera edición del concurso provincial. La subética ha dado a conocer en Fitur un producto turístico con el que pretende acercarse a los amantes del turismo deportivo y de naturaleza. Se trata de la Ruta Subbeticana, circuito senderista y cicloturista que se desarrolla en el entorno del geoparque del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Y es que todo aquello que tenga que ver con la sostenibilidad, con la naturaleza, con el ecoturismo, la segunda residencia en esos entornos naturales, el turismo religioso de nuestras tradiciones, el deportivo, el cultural, va a tener mucho más fácil que el resto de sus sectores recuperarse con más rapidez y alcanzar las cifras que teníamos antes de la pandemia. Por otra parte, la Mancomunidad ha informado de un proyecto presentado a la convocatoria de los planes de sostenibilidad turística en destino, bajo el lema Subbética, destino sostenible en el centro de Andalucía. El presidente de la Mancomunidad de la Subbética ha explicado que será una herramienta de planificación para todo el sector turístico de la comarca. Finalmente, la Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur cordobesa ha dado a conocer en el Estante Córdoba la campaña titulada Un sinfín de experiencias cerca de ti, un eslogan bajo el cual aglutina toda la oferta turística de los 12 municipios que la integran. La delegada de Turismo de la Diputación, Inmaculada Silas, ha destacado que la Campiña Sur es una alternativa turística de primer orden. Un sinfín de experiencias que se ofrece al visitante, en el que también cabe destacar la apuesta de los ayuntamientos y de la Diputación para seguir con el trabajo y posicionamiento de nuestros municipios. La presidenta de la Mancomunidad, Francisca Carmona, ha explicado que es importante para dar continuidad al trabajo hecho y también para recuperar la actividad. El objetivo es incentivar el turismo comarcal y provincial mediante un producto que pone el foco en los recursos naturales en la parte cultural, gastronómica y artesanal. Gracias.